¡Hola amigos! Bienvenidos al canal, en este vídeo continuamos viendo fuerzas sobre partículas y vamos a ver las funciones trigonométricas de la ley del seno y la ley del coseno para aplicarlo a los siguientes ejercicios de estática. Recuerden que es muy importante que ya hayan visto todos los anteriores vídeos para poder comprender este y sigan viendo la lista de reproducción para resolver más ejercicios y que este tema les quede muy claro. Si quieren ver todos estos vídeos se los dejo aquí en un link que los llevará a la lista de reproducción de todos estos vídeos. Así que continuemos con la ley del paralelogramo tomando en cuenta los vídeos pasados. Debido a la naturaleza de la ley del paralelogramo, la ley del triángulo y la suma vectorial que se puede ver en la adición y substracción de los vectores, se puede realizar de manera gráfica como ya lo hemos venido haciendo, pero para ello tendríamos que considerar posiciones y ángulos y como segunda técnica para resolver estos ejercicios de fuerza sobre partículas, aprovechando las características de la ley del paralelogramo, la ley del triángulo y la suma y resta vectorial, se puede determinar bajo las relaciones entre varias magnitudes y ángulos aplicando la ley de senos y cosenos, considerando como ya vimos en los vídeos pasados que siempre se forman triángulos, en este caso represento uno de esos triángulos que nos aparecía en los ejemplos pasados. Esos triángulos por lo general son escalenos, es decir que tienen lados diferentes y ángulos internos diferentes, lo cual nos permite aplicar esta ley de senos y cosenos para encontrar ya sea los ángulos o los lados de nuestro triángulo, que equivale a encontrar las resultantes de fuerzas que ya vimos en los vídeos pasados. Así que veamos cuál es esta ley de senos y cosenos. Y estas son las ecuaciones que se forman mediante la ley de senos y la ley de cosenos, que se basan en los valores de este triángulo escaleno. Recuerden que estas líneas representan las fuerzas sobre nuestras partículas, es decir, podrían ser flechas. Ahora bien, este lado de nuestro triángulo es de magnitud A, este otro lado B y este otro lado C y los ángulos internos de nuestro triángulo son β, γ y α. Y ya ubicando estos valores dentro de nuestros triángulos podemos aplicar las leyes que tenemos aquí para encontrar los valores restantes apoyándonos de estas fórmulas. La ley de senos nos dice que A sobre el seno de α va a ser igual a B sobre el seno de β que va a ser igual a C sobre el seno de γ. Y esta ley de senos se hace fácil de recordar si analizamos nuestro triángulo. Tenemos A sobre α y podemos notar que el ángulo opuesto a nuestro lado A es α, de igual manera tenemos B sobre el seno de β. Y en nuestro triángulo el ángulo opuesto a B es β y de la misma manera C. El lado opuesto de C es γ y tenemos C sobre el seno de γ. De esta manera vamos a poder recordar esta ley de senos. Y esta técnica se las recomiendo porque en todos los ejercicios vamos a aplicar ley de senos o cosenos. Y por parte de la ley de los cosenos tenemos estas tres ecuaciones las cuales son A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por BC multiplicando esto a coseno de α. La siguiente es B al cuadrado va a ser igual a C al cuadrado más A al cuadrado menos 2C por A y esto multiplicado por el coseno de β. Y la última es C al cuadrado va a ser igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB multiplicado por el coseno de γ. Y de igual manera podemos memorizarnos estas fórmulas si las deducimos a través del triángulo. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, para el primero queremos encontrar el valor de nuestro lado A. Entonces esta va a ser A al cuadrado igual a... y esto es muy sencillo de deducir al igual que la ley de senos. Porque esto va a ser equivalente a elevar al cuadrado los otros dos lados y sumarlos. Y después restarle dos veces la multiplicación de los otros dos lados restantes. Y multiplicándolo por el coseno del ángulo opuesto a nuestro lado A. Recordando que el ángulo opuesto de A es α. De igual manera el ángulo opuesto de B es β que es esta β que tenemos aquí. Y el ángulo opuesto a C es γ. Entonces esta relación Aα, Bβ y Cγ se sigue manteniendo al igual que en la ley de senos. Aα, Bβ y Cγ. Y lo otro son patrones. Tenemos que sumar los otros dos lados al cuadrado y restarle dos veces la multiplicación de esos lados. y el coseno es el ángulo opuesto al lado que estamos buscando. Es decir, B² va a ser igual a sus otros dos lados elevados al cuadrado y sumarlos, menos dos veces la multiplicación de esos dos lados, que en este caso es C por A, por el coseno del ángulo opuesto al lado que estamos buscando que sería β. Lo mismo con C. Nuestro lado C² va a ser igual a la suma de sus otros dos lados elevados al cuadrado, A² más B² y restándole dos veces la multiplicación de esos lados, A por B, y multiplicando a su vez por el coseno del ángulo opuesto a C, que es γ. Y así es como fácilmente podemos deducir la ley de senos y cosenos en un triángulo para aplicarlo en la resolución de nuestros ejercicios de fuerzas sobre partículas. En los siguientes vídeos que estaremos comenzando a realizar ejercicios de diferentes libros de estática, vamos a recordar esta ley de senos y cosenos aplicado a nuestros triángulos y los anotaré en un pizarrón extra, pero ustedes ya saben cómo deducir estas leyes. Así que si les gustó este vídeo háganmelo saber con sus likes, suscribiéndose al canal y compartiendo todos estos vídeos. Gracias por verme y yo los veo en el siguiente vídeo. Bye!